Buenos días a todas y a todos. La verdad es que después de esta mañana tan entrañable, por lo menos para mí, el haber tenido la satisfacción de, no ya de formar parte del jurado que también, sino de haberos escuchado y ver y tener la tranquilidad de pensar que vaya cantera que tenemos aquí de hombres y mujeres del futuro para Asturias, por la calidad, por ese ingenio que habéis demostrado a la hora de defender las distintas posiciones, que ya sabéis que no es fácil. En ocasiones veis que os ha tocado defender una posición a favor, otra en contra, probablemente en algunas ocasiones alguna que no estáis convencidos de que era la adecuada y eso realmente demuestra un trabajo detrás, un trabajo que creo que es de valorar y de agradecer, agradecer a los distintos centros, a vuestros profesores y profesoras y sobre todo a vosotros, agradeceros que hayáis participado, todos, no hayáis ganado, no solamente los que estéis aquí, sino todos los alumnos y alumnas de los distintos centros educativos de Asturias que habéis contribuido a que esta liga de debates se pudiera celebrar aquí en Asturias. Y eso es de agradecer y como presidente de la Junta quiero dejarlo claro, porque de alguna forma en una sociedad como la que vivimos, la que llamamos la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, realmente refleja esa dinámica a través de este ámbito educativo y sobre todo la interrelación entre vosotros y vosotras, todo lo que realmente contribuye a tener una generación mejor para el futuro y todo eso va a ser muy positivo para Asturias en los años venideros. Nada más, yo espero que hayáis disfrutado de la presencia en esta Junta General del Principado y espero y deseo que esta iniciativa que conjuntamente, desde la propia Consejería de Educación, a la que agradezco tanto a Lidia, la consejera, como a David, pues junto con la Junta General del Principado hemos sido capaces, a pesar de las dificultades, sabéis que venimos de años difíciles con la pandemia que ha hecho que no se pudiera celebrar en esa ocasión la liga de debates, se recupera con más fortaleza que nunca y desearos lo mejor, desearos que os sirva de aprendizaje, que os sirva de cara al futuro. Es verdad que en esta ocasión no va a haber esa final de la liga de debates a nivel nacional, esperemos que se recupere en otras comunidades autónomas y finalmente en otras ediciones se pueda celebrar porque realmente merece la pena. Así que salud y muchas gracias. Bueno, vamos a ver. El jurado ha determinado que el equipo campeón de la Cuarta Liga de Debate Escolar de Asturias en categoría 1, 1º y 2º de la ESO es Instituto de Enseñanza Secundaria, Universidad Laboral. Instituto de Enseñanza Secundaria, Universidad Laboral. Instituto de Enseñanza Secundaria, Universidad Laboral. Bueno, ¿y quién recoge? Ya quiero levantarlo, ¿no? Gracias. Muy bien. Buenos días. El jurado ha determinado que el equipo campeón de la cuarta Liga de Debate Escolar de Asturias en categoría 2, ya sabéis, tercero y cuarto de la ESO es, y es... Virgen de Cobadón. Gracias. Gracias. Buenos días. Presidente de la Junta General del Principado de Asturias, consejera de Educación, vicepresidenta de la Junta General, director general, representantes de los diferentes centros, profesores, profesoras, alumnado, amigos y amigas. Mirad, estáis en el Templo de la Palabra. El Templo de la Palabra es lo que tiene que ser un parlamento. Es el lugar en el que los diferentes representantes de los grupos políticos que obtienen la confianza de la ciudadanía defienden aquí sus posicionamientos, en el que intentan también acordar, porque en ocasiones hay que buscar acuerdos. Yo creo que siempre es favorable la búsqueda de acuerdos, en el que tenemos que administrar esa palabra sabiendo que hay que combinar de forma, yo creo que magistral, emoción y razón al mismo tiempo, y sobre todo ser conscientes de que cuando uno da la palabra o defiende una posición, tiene que hacerlo desde el respeto, desde la educación, pero también desde el rigor de quien sabe por qué defiende sus posicionamientos. Por eso es muy importante lo que hacéis con la Liga de Debate, porque mirad, estáis, aunque vosotros a lo mejor ahora no sois conscientes, estáis formando parte de una generación muy diferente a la mía. Yo tengo 44 años y en la mía, en los colegios, lo que menos se nos enseñaba era precisamente a la importancia del hablar en público. Yo que fui uno de los primeros alumnos que tuvo que convivir con la ESO, una asignatura que se llamaba Procesos de Comunicación, que fue la primera apertura al hablar en público. Y hablar en público, comunicar por tanto, te enseña sobre todo, yo creo que adquieres habilidades que van a ser útiles el resto de tu vida, no solo para la acción política, lógicamente. Yo siempre digo que la palabra es al político lo que el pintor, el pincel al pintor, si os dais cuenta. Es imposible ser político si no eres capaz de transmitir verdaderamente lo que sientes, o tu voluntad, tu pasión, el proyecto político que pretendes representar. Pero vosotros formáis parte de una generación distinta y muchos de nosotros nos encontramos con que el acceso a la primera ocasión en la que hubo que afrontar el utilizar la palabra en la vida en un proceso cotidiano es la universidad. Los que vayáis a la universidad lo veréis en los exámenes orales, yo que soy licenciado en Derecho, hoy sería graduado en Derecho, sabemos bien lo que supone como primer impacto porque no es lo habitual. Y ahora yo creo que el sistema educativo evoluciona precisamente a eso, a convertir en palabras lo que son ideas, lo que son proyectos, lo que son expresiones, lo que son sentimientos. Igual que la palabra os va a ayudar a lo largo de la vida a expresar lo que sentís, también os tiene que ayudar a lo largo de la vida a ser mejores personas. Porque dentro de esto, o cuando ahora estáis ganando habilidades, como en esta liga de debate, por cierto quiero felicitar a sus organizadores, lógicamente estáis abriendo un mundo lleno de posibilidades, que ahora, insisto, quizá os pase desapercibido, más allá de la felicidad de lo que habéis hecho. Pero vais a ser mejores ciudadanos sin duda, y yo, por qué no negarlo, estoy convencido que vais a ser seguramente mejores diputados, diputadas, mejores concejales, concejalas, y por qué no, mejores presidentes y presidentas a la hora de transmitir lo que uno siente. Porque la vocación también se tiene que notar en esto. Os aseguro que a algún diputado de la Junta pasada no le hubiera venido mal el participar en la liga del debate, y lo dejo ahí. Así que, felicidades a los ganadores, sobre todo no perder de vista que para comunicar bien lo importante es entender que la comunicación no es un monólogo, que uno tiene que estar atento a todo, a lo que siente el que recibe, y al estar abierto a escuchar a quien piensa y opina de forma diferente a ti. Y que el diálogo, el diálogo es sin duda el mejor camino para resolver conflictos, y que la palabra es la expresión viva de ese diálogo. Así que en este magnífico templo de la palabra, yo lo que quiero es reivindicar la importancia de eso, de transmitir lo que uno siente, de hacerlo con veracidad, con rigor, pero también con sentimiento. Porque no olvidéis nunca que el que mejor comunica es el que combina sentimiento y razón, porque ambas forman parte de nuestra vida. Muchas gracias. 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 Gracias.